Apelando un poco a la historia, apelando un poco a la historia de la propia Rosa, apelando a, por una parte, esto que acaba de decir Nalú es verdad, porque hay una vasta, grandísima correspondencia de Rosa que puede colaborar a la construcción de esa hipótesis, pero esa correspondencia, precisamente, cuando la piensa, viene de una disciplina como la mía, por eso creo que también es importante saber de dónde viene la gente, yo vengo de la filosofía, ¿cierto? Hay algo que es la obra, y hay otras cosas que son papeles menores, como por ejemplo la correspondencia. Estoy fregada por donde... La cuestión es que yo creo que no tiene que pedir la cosa, o sea, que soy una feminista como somos vosotras, o como soy yo. Soy una mujer, que pasé con mi experiencia política que lleva desde los años 70, que soy una persona occidentalizada, y que soy feminista que lleva mucho, entonces, mi relación con mi feminista, la relación que es post-70, no puede ser la misma que la relación que tuvo una mujer, nacida en 1871, un síndico de marzo, un día como hoy, en 1871, y que fue brutalmente asesinada como integrante de la Liga Espartaquista un 15 de enero de 1910. Muy poco tiempo después de la Revolución Alemana de 1870, una persona tiene que pensar la cosa en su tiempo. Y su tiempo fue un tiempo difícil, y un tiempo que la obligó a pensar una serie de cosas, y que la llevó a ser algo que nosotras llamaríamos, en términos actuales, más que una, entre comillas, feminista, una mujer transgresora. Pero hay distintos tipos de mujeres transgresoras. Hay mujeres transgresoras que tienen la libertad solo para sí mismas. Y eso no siembra feminismo. En cambio hay mujeres transgresoras que construyen su libertad con otras mujeres. Y creo que ellas sí siembran feminismo. Y creo que la Rosa es esa clase de mujeres, además de que nos ha legado a nosotras, fascistas y feministas, una serie de herramientas para poder pensar nuestras actuales condiciones de existencia, las actuales condiciones, las condiciones en las cuales tenemos que pensar cómo vamos a transformar el mundo. Cómo vamos a conseguir que la libertad, decía Rosa, sea la libertad de quienes están en desacuerdo. La libertad, entre comillas, la libertad de los poderosos puede ser absolutamente brutal y arbitraria. Siempre son libres a costa de la vida. Entonces, ¿qué con la Rosa? En primer lugar, tratar de ubicarlas en sus tiempos. ¿No es cierto? Tratar de situarlas en ese 1871. En 1871 es también la lucha de la Comunidad de París. El primer gran experimento que hace que las masas obreras de París defiendan el país, del ejército cruciano. Estamos hablando de cualquiera con el decimismo nazi. En ese momento, son maravillosos. Ustedes saben que los momentos revolucionarios son momentos de condensación que tienen. Y Rosa nace en Polonia, que en ese momento formaba parte del Imperio Solero. Y creo que esto es muy importante en Rusia. En el periodo. Eso sí que está mal. Eso sí que está muy mal. Eso sí que está muy mal. Sí, la canción se va a tener. Gracias. Que formaba parte del Imperio Solero y que hace que los polacos tuvieran como muy encendida la cuestión nacional. La cuestión nacional era algo muy importante. Ustedes piensen en un país débil, ocupado por un Imperio poderoso y un tanto... absoluta, diríamos, hoy en términos políticos. ¿Es cierto? Y esto entonces forma parte de distintas organizaciones desde las cuales se combate contra Rusia, se combate contra el decimismo. Y esto determina para ella una suerte de exiliado greco. A los 19 años había salido de Polonia y estaba viviendo en Suria. Esto hace que Rosa crezca, por lo menos durante algunos años, es la que nos podemos señalar que estos años son los años de construcción de una pareja con el libro Jojiches. Jojiches. Hay... Jojiches o Jojiches. Se escribe Jojiches. Se escribe Jojiches. Hay infinitas cosas. Liro, para pronunciar ese apellido tan difícil, ella vive en Suria y lleva a cabo en Suria, defiende en Suria su césito doctoral. Esto también es una economía. Esto también es una cuestión muy importante para pensar. ¿Cuáles eran las herramientas que Rosa tenía para pensar en ella? Por una parte, una experiencia política de entrada. Creo que también es muy importante decir de ella que Rosa era una persona que hablaba como lenguas nativas, digamos, por esta situación compleja de Polonia, tres lenguas. ¿No es cierto? El alemán, el ruso y el polaco. Esta situación compleja de esos países sistemáticamente invadidos, su interés por la socialdemocracia y por las ideas revolucionarias y su idea de que era posible transformar el mundo. además de su unión con Joguiches. Ese fue un buen matrimonio. Ese fue, que fue un pésimo matrimonio porque si bien el señor este tenía una enorme capacidad de conspiración política y era en ese sentido y era en ese sentido un muy buen compañero para Rosa, era también un tipo muy duro y muy... hay una serie de cartas de Rosa donde ella le retrócha, le señala más que retrócharle, que él está todo el tiempo mirando en qué se equivocas y que vivir con una persona así es verdaderamente insoportable. Entonces, después de este periodo de exigiones, Rosa va a Alemania y se convierte en integrante de la socialdemocracia alemana. La socialdemocracia alemana merece una serie de comentarios. Yo voy a hacer algunos comentarios muy breves, solamente mencionar que uno de los problemas más importantes, y lo menciono porque en realidad tiene importancia para las cosas que voy a tratar de decir sobre Rosa y sobre su importancia para nosotras, o en esto de intentar pensar las relaciones pasadas y creceras. Rosa produce una enorme incomodidad. Tenía la capacidad de incomodar cosas. Una enorme incomodidad en la socialdemocracia porque los mueve de su comodísima posición. El partido socialdemócrata más poderoso de Europa había adoptado una estrategia cuyo teórico fue Bernstein. Bernstein sostenía que en realidad la idea de Marx de que la lucha de clases llevaría a la destrucción del capitalismo, que solo a través de la destrucción del capitalismo sería posible construir una sociedad socialista, lo que decía Bernstein era que en realidad más que tener como horizonte el socialismo, lo que teníamos que tener como horizonte era ir obteniendo a través de la negociación reformas que le permitieran a la clase obrera tener una vida mejor. Yo creo que... No, que era peronista. Entonces, por una parte está esa cuestión, la cuestión de qué es lo que pensaba Bernstein, pero Bernstein no es que pensaba eso porque era... no sé qué es, sino porque eran las prácticas efectivas que le habían dado muy buenos resultados al partido y que por otra parte van a terminar en una situación que cobra muchísima importancia en el siglo XIX. Esa situación que cobra muchísima importancia es que la política que les había permitido a los socialdemócratas tener una organización sindical fortísima y una organización parlamentaria envidiable y conquistar cada vez más bancas es la política que los lleva en 1914 a votar los créditos de la guerra interimperialista. Hay que tener cuidado con ese asuntillo. Entonces, cuando Rosa plantea que lo que Bernstein hace es quitar del horizonte el socialismo, produce un enorme escándalo y una discusión apasionada en la socialdemocracia. Eso por una parte y por otra parte me parece que la otra cuestión que me gustaría rescatar del pensamiento de Rosa es su idea de que no hay un horizonte infinito para el capitalismo. Y precisamente por eso creía que no era a través de reformas graduales a lo largo del tiempo que se iba a lograr instalar la sociedad más justa, sino que el capitalismo tenía un límite y que ese límite era que agudizaba constantemente, necesitaba por la rapiña, por la guerra y por la conversión de todos los esposas del mundo incluidos los seres humanos en la transición. Que la lógica del capitalismo es una lógica de destrucción. Esta teoría económica estaba muy ligada a su posición política. Si ustedes se fijan en esta fase del capitalismo, el capitalismo ha penetrado en los rincones más recónditos de la vida transformando en mercancía aquello que ni siquiera imaginábamos que podía transformarse en mercancía. Las semillas, el agua, el cuerpo humano en sus células. Hay algo en esa lectura que hace Rosa que nos aporta para pensar y pensar en el tema. El otro es el aspecto de la política. Entonces, estos dos elementos a mí, esta idea de que el socialismo es el horizonte a conquistar y esta idea de la articulación profunda entre economía y política y su diagnóstico acerca del capitalismo son los que me interesan de Rosa para finalmente intentar sostener lo que dije al principio. Es decir, que Rosa es una mujer transgresora que es una ancestra y uno de los puntos interesantes para pensar las articulaciones posibles en este término muy marxismo y que eso es posible de ser pensado a través de por una parte su alianza maravillosa y sólida con quien fuera la entre comillas encargada de la cuestión de las mujeres como si la cortan mujeres fuéramos alguna clase de cuestión y no la mitad de la humanidad que era Clara Settin. Es decir, cuando Bebel intenta colocar a Rosa en el gueto de las mujeres lo que hace Rosa es crear una alianza con Clara Settin y entre las dos trabajan en lo que ellas llamaban su propia división del trabajo. Es decir, ellas tenían una alianza fuerte, de hecho Clara la acompaña a lo largo de su recorrido político y es una de las integrantes de la liga espartakista que salva la vida. Hay una anécdota muy interesante para ilustrar esta relación que ellas tenían, que es la anécdota famosa de Juan Likowski que era el hombre fuerte de la socialdemocracia alemana la invita a almorzar y entonces Clara y Rosa tenían cosas que conversar que no querían que fueran escuchadas por los demás y se demoran en el paseo entonces a la vuelta Kowski riéndose le dice creí que se habían muerto entonces Rosa le contesta en ese caso tendrían que hacer una lápida que dijera aquí yacen los dos últimos hombres de la sociedad de los fracos alemanes con lo que quería decirle de una manera muy directa que eran unos cobardes y que las únicas que tenían con que sostener la cosa eran ellas por otra parte la elaboración de una respuesta ante la fusión de la guerra una puede pensar que Clara y Rosa pensaban que priorizaban la alianza interna entre varones y de ser y entre la clase y si piensa eso no se equivoca pero también es verdad que en 1914 cuando Rosa escribió el panfleto famoso que es el panfleto Juniors en contra de la guerra imperialista ellas incitan a las mujeres a combatir a los hombres y los hombres deciden sumarse a la guerra esos hombres son sus propios compañeros que son etarios creo que la idea de autonomía la idea de socialismo que Rosa construye es una idea muy interesante para nosotros una idea muy interesante para nosotros porque la idea de autonomía es una idea de sustraerse a la disciplina capitalista es una idea de conquista de la propia libertad una idea de conquista de la propia libertad que incluye y les voy a leer porque tengo temor de olvidarme de las palabras exactas que Rosa utiliza es algo así como hacer carne el verbo es decir Rosa piensa que no hay forma de transformar el mundo sin hacer carne el verbo sin encarnar las propias condiciones y creo que esa es una idea profundamente feliz la idea de que las transformaciones del orden social no se logran desde arriba no se logran a través de discursos sino que se logran cuando los sujetos mismos hacen carne su propia idea de libertad conquistan su propia autonomía y la capacidad de decidir sobre sus propias personas esta esta idea no es cierto de autodeterminación consciente y libre no solamente es utilizable para la clase sino es utilizable para la manifestación de los mujeres y por otra parte me parece que también es muy importante pensar en que Rosa encarna también la crítica en acto de la traducción de soviética Rosa creía que los seres humanos entre el tariado y las mujeres construidas teníamos que apropiar los beneficios de la vida vamos a seguir ahora con la luz faría que además de ser psicóloga e integrante de la marcha mundial de mujeres participa de un espacio que la red de mujeres trabajando en la economía la red que yo también puedo dar a propiedades de ese bueno sí es un gusto un placer estar acá una sorpresa también del gran público pero para mí solo confirma lo que hablo siempre que la gente acá de Argentina es muy movilizada y realmente siempre da gusto las actividades acá yo lo primero que quiero decir realmente recordando a la Rosa y pensando a ella la imagen que ella la memoria que tenemos de ella como militante nos inspira mucho como feministas por más que tenemos que debatir y que pensar toda esa trayectoria y yo pienso me pregunto siempre por qué nos inspira tanto y yo creo que justamente porque primero la manera como cosas se constituyen como liderazgo y como una militante teórica y práctica al mismo tiempo se convierte realmente en ejemplo y cosas que las mujeres quieren negar porque si imaginamos justamente conociendo hoy lo que es este campo de la izquierda de los partidos comunistas en la época socialdemócrata pero todos los partidos de izquierda y como Rosa es muy joven ella tenía 27 años cuando escribió el folleto sobre reforma y revolución que hasta hoy es tan actual para nuestros debates y además creo que justamente el hecho y yo me me quedé pensando podemos caer en la idea que fue el hecho de ser mujer que hizo cosas que ningún otro marxista de la época tuvo que la apertura para pensar el imperialismo que una visión mucho más consistente de la organización de las masas del empoderamiento del pueblo de creer fuertemente en el pueblo como sujeto político incluso que le valió varias críticas como escondeneístas como varias cosas que ustedes saben entonces yo creo que esta Rosa que al mismo tiempo es muy disciplinada muy estudiosa pero muy militante y que frente cuando sentió amenazada la política la política del partido ella se fue con todas las fuerzas a hacer el embate a hacer el debate y hacer realmente una disputa por su posición política